Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Hola Alexis huevos ojitos O los ojitos huevos o huevos o huevos en tus ojos Ojos en mis huevos Solo así, solo así se puede gritar aquí Señoras y señores, en este bello lugar La hermosa Plaza de Garibaldi Mítica, legendaria Aquí se siente y se respira la mexicanidad A lo mejor para algunos mamadores puede haber esta discusión De que lo mexicano es lo que viene de los pueblos originarios No estoy en contra de eso Sin embargo a pesar del misticismo y de la influencia española que tiene El mariachi y la charrería es algo que simboliza nuestra nación Chingada madre Y hoy a pesar de tener este olor a mierda en mi nariz A pesar de tener este pinche olor a coladera y a culo Estoy muy, muy, muy extasiado de estar aquí en Garibaldi Que a pesar de estar en Garibaldi todavía no escucho Desde que me dejaste Ay, chiste mamón Y para gente vieja En fin, voy a presentarles a mi compinche A mi lazarillo de reportero Porque obviamente no me puedo ir a recorrer Garibaldi a ciegas solo Así es que el hijo pródigo El hijo pródigo de la Portales El hijo pródigo del Pedregal El señor Antonio Vargas Alias el Ampallita ¿Qué pasó, mi estimado chitos? ¿Cómo estás, papá? Me encanta, me encanta tu boca Me encanta tu sonrisa Sí, chiquitos Pero te... ¡Ja! ¿Qué? He estado chingando que te pongas El puto cubrebóico, chiquitos ¡Ay, lo siento! Que te lo pongas, chiquitos Perdóname, Ampallita Es que me emociono como aquí Como aquí escucho el mariachi, quiero cantar Acuérdate Eres la gema que Dios Y todo eso ¿Cómo quieres que nos lo pongamos? ¿Así o así? Así, así, así ¿Así? Del sucio ¿Con el lobo? Como lo cagado para adentro ¿Esto? Eso, así ¿Así? Así, así Bueno, porque yo... Ahí va lo cagado, lo sucio para adentro Es mi calzón derrapado Mira, aquí pueden ver Una manchita Sí, una manchita Los estragos de la leche De... La leche de tejón Bueno Vamos a colocarnos el cubrebóico Ay, se va a poner muy bueno En orteñito Vente, papá Vente, vente ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo les va? ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo está? Está más o menos Pero vayas Echándole ganas ¿Cómo se llaman? ¿Mariachi qué? Mariachi León Mariachi León Mariachi León De los hermanos Oiga, usted a lo mejor No lo sabe Pero ahorita estamos aquí Transmitiendo para el canal De YouTube De Alexis Ojitas de Huevo Ok Un abrazo, un abrazo Y hay mucha gente Que nos está viendo Aunque yo no pueda ver Pues estos pendejos No crean que nos sigue Puro teletón Y yo sé que mucha gente Ahorita está echándose un tequila Hay mucha gente Que está dolida Hay mucha gente Que está lastimada De su pinche corazón Estaría padre Que nos enseñaran Un poquito Que nos... Sí, aquí siempre llega Que por alguna razón Siempre es de amor Llega Sí, pues sobre todo De alegría, ¿no? Sobre todo de alegría Aquí llega mucha gente Pero sí, como dices tú También de desamor De descontento Que lo corrieron De la casa No, hombre En fin O que vienen a gustar No, vienen a... O viene uno que otro Como yo Un bohemio de afición Amigo de las farras Sí, sí, sí Ahí están los músicos ¿Quieren oírnos? A ver, vamos Para que la gente... Un abrazo Vamos a meternos ojitos Al mariachi Qué bonito Ojito Ay, el amor Es ciego Y yo soy puro amor Mira Sí Y mira la pareja Se ve tan... Qué bonito Qué bonito Se ve tan enamorado Qué enamorados están Qué tal, amiga Disfrutando la tarde, amiga Aquí estamos Como ven Se huele a la cara Te va a traer serenata Mira Se huele a la cara Tierra de la carne En su jugo Y de los homosexuales Claro que sí Donde los hombres se dan Unos con otros Pero unos con otros Mirando de la mano Mira, si te aburres Si te aburres Aquí están mis ojos coquetes Por cualquier cosa Si te cansa este güey Porque luego empalajan Tiene razón el rosado Échale mariachi, hombre Qué le quiere... Ay, ay, ay Qué le quiere decir eso A su mujer Qué le quiere expresar Porque la amo mucho La quiero para toda la vida El amor es ciego Yo soy puro... Qué bueno que no eres locutor Te mueres de hambre Hijo de tu puta madre Ay, pero qué idiota Qué bueno, qué bueno Me encanta verlos tan extasiados Tan acaramelados, cabrón No mames Qué envidia Ese es amor Ese es amor del bonito El amor es ciego Y yo soy puro amor Repito Viva el amor Viva el amor Ahora sí, Auditorio Nacional En amor, en la venga Que se sienta Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Y si son en los huevos Mejor, hija Sí, señor Al huevo Con esa vendíamos mazapanes Ahí en el metro Nos la pelaban Todos los cieguitos Que andaban ahí Qué bonito Arry, gracias Mariachi, gracias Público Mariachi León Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Ahorita nos vemos Ahorita vamos a ir a Tenampa Echarle unas pinches chelas Ahorita vamos a ir para allá A ver, me estoy apendejando Y no te encuentro Ponte Ponte Porque me apendejo Con tanto amor Con tanto romanticismo Me apendejo Ay, ampallita Vengo pisando el cable Que pienso que es mi pito Que me arrastra por el piso Pero aún así No me siento mal Y al contrario Me emociono Después de tanto amor ¿Tú cómo te sientes ahorita? Yo te siento bien Estimado Jitos A menos de que quieras Conozcamos a los de la caballeriza Mira, ahí estamos Quieres conocer a la policía montada La policía montada La policía montada O sea La policía montada Mira, aquí está Oh, mira, qué elegante Haciendo su labor Mira nada más Cuidando a la ciudadanía A la ciudadanía Cuidando a los mariachis Ahí está La policía ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué se siente estar en el oeste, cabrón? Aquí, este Con todo Tanto pinche carro Y ellos todavía en caballo Yo no sé si viajé en el tiempo Pero qué gusto Saludarle a la oficial ¿Cómo está? Bien, buenas tardes ¿Todo bien? Bien, todo bien Qué gusto que esté cuidando a la ciudadanía Oye, y usted piensa Que una persona con mi visión Podría encargarse de ser policía Por ejemplo Mira, aquí traigo la macana Creo que es muy obvio que sí No, está enojado el señor Está muy serio Ampallita Vámonos Vámonos Porque están haciendo su trabajo Y tú ¡Ay, el caballo! ¡Me acabé! El caballo Está muy precioso Mira, aquí está Voy a acariciar al caballito ¡Ay, el caballo! 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 ¡Ya salió! ¡Ya salió madre! ¡Abajo ahí! ¡Invidente! ¡Amanece muerto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A ver quién te quieres entrevistar? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, cuidado que me voy volando ¿Cómo estás? Bien ¿Qué nos cuentas aquí para toda la gente que ve? ¿Qué, poco trolls? ¿Qué caricatura te gusta? Me gusta ver nada en YouTube ¿Al YouTube? ¿Y qué te gusta? ¿A quién sigues en YouTube? A Kimerilo Aiza, Fede Vigevani ¡Ándale! Pura gente que yo no sé ni quiénes son No, ni idea Pero qué bonito Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Cuántos años tienes, Santiago? Nueve Nueve Oye, ya es un pequeñito ¿A qué equipo le vas? Al Cruz Azul ¡No! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué, cómo? ¿Qué? Ay, hermanitos Mira, todavía estás muy chiquito Estás a tiempo Estás a tiempo de reflexionar Sí, no quieres cambiar de equipo Estás a tiempo de... Un hombre puede soñar Un hombre puede soñar No, güey Es una persona fiel Se respetan esos... Esos hinchas de hueso colorado De... De percha Muy bien, mi querido Santiago Qué gusto que andes por aquí ¿Le vas a pedir una canción al mariachi? ¿Tienes novia? No ¿No tienes novia? No Pero cuando tengas novia Enamórala así con una serenata Que te cueste, Santiago Porque ahorita los chamacos ya no gastan Ya les quieren nada más comprar un iPad No, no, no Llévales flores y canciones, mi querido Santiago Sí Tienes mi respeto, Stark ¿Eh? Cuídate mucho Sí Que estés muy bien Sí, gracias Muchas gracias Gracias, Santi Ahí está Con mucha actitud Mejor que los policías montados ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vendimia? ¿Cómo va acá la vendimia? ¿Qué es la vendimia? ¿Es merengue? ¿Es merengue? ¿Es gaznate y yo-yo? ¿Gaznate y merengue y duquesa y de todo? Qué bonito Son muy buenos Si usted no es de este país Y usted que nos está viendo Es de algún lugar de Latinoamérica No, de aquí de la ciudad de México De aquí de la ciudad de México Es que hay gente que a lo mejor no conoce los merengues Pero es un dulce muy tradicional Muy típico Incluso hay una tradición, carnal De jugar un volado con el merenguero Así que vamos a sacar una moneda ¿Dónde está mi producción? Vamos a echarnos un volado con el merenguero Para toda la... A ver... ¿Qué escoges, compadre? A ver, pues, este es en el aire Porque si no, así no tiene... A ver, ayúdame, empallita Tú que sí ves, güey A ver, échalo, échale, voladito Vamos a confiar en tu suerte, empallita Al aire, al aire, al aire Águila 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 Yo quiero comprarme antes de que le gane Pero, oiga, perece, señora Vamos en... A ver, Santi, ven para acá Amiguita, ven para acá Ven, Ita, ven, no, primero ven Ven, Ita, 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 Ita ¡Qué baile, qué baile! Venga, ve, vuelta Imagínate que estás en sabadazo Vuelta ¿A dónde estamos, eh? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Estamos en Garibaldi Y el ciego soy yo, mija ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? A bailar No, este es una... Este es el canal de Alexis Ojitos de Huevo en YouTube Búsquennos, estamos haciendo... Hola Hola Alexis, huevos, ojitos ¡Huevos! Hola Alexis, huevos, ojitos Huevos ¡Huevos en tus ojos! ¡Huevos en tus ojos! Ojos en mis huevos Usted dígame como quiera, pero póngamelos en los ojos Miren, aparte ya tengo la mirada de orgasmo permanente Miren, señora, ya en blanco los ojos los traigo ¿Ya vio? Sí, ya vi Pero no soy el místico, ¿eh? Ya vi, ya vi Ya vi, sí, ya Bien emocionada Saludos, saludos, saludos Saludos a mi hija desde Puebla para mi hija en Miami Besos, mi amor ¿Ya anda peda o más o menos ahorita? No siquiera he tomado nada Ay, ¿por qué no divierte? No, no hemos tomado nada Si se pone peda, yo manejo, yo la llevo Usted diviértase Bueno, después de haber sido interrumpidos por la señora En esta importante competencia Ay, 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 a la vez que siempre llegan a mamar El ganador del volado fue nuestro carnal, el merenguero Él ganó Entonces le doy 15 Así se juega Es una tradición mexicana, el volado Con el merenguero Y es una cosa que yo practico, mi querido Ampallita Desde que yo era un niño De hecho, mi madre Cosa bonita O sea, bien hecha Pues hermosa Ya te valió madre mi historia sentimental Por andar viendo culo Fíjate como es la vida mi querido amigo merenguero ¿Cómo te llamas carnal? Gilberto Gilberto, fíjate como es la vida Yo contándole mi infancia y la relación con los merengues Y este viendo culo La lujuria de siempre Siempre Ay ampallita Y que me garibaldi es una recreación de mi México querido Tú sabes la relación que yo tengo con el norte de la república Con la carne asada, la cerveza Y mira por aquí anda un norteñito Que como que Se ve que nos podemos llevar a amenizar una orgía Un bautizo Una buena fiesta Vamos a ver Porque como que se oye por ahí el acordeón El bajo sexto Mira ¿Cómo se llama su banda? ¿Cómo nos llamamos? Ya no se acuerda Es el viejo Yankee ¿Cómo? Hermanos Mogollán Hermanos Mogollán Hermanos Mogollán Oye y si pueden amenizar todo tipo de eventos Orgías, bautizos Este puede estar saliendo Orgías, bautizos Funerales, autopsias De todo De todo De canonizaciones Santificaciones de putas Lo que sea Pueden ustedes amenizar ¿Verdad? Oye los están viendo en Youtube Hay gente que los ve en Latinoamérica En un chingo de helados En Perú En Guatemala En El Salvador En Holanda No es decirlo en Latinoamérica Es que me refería por los helados Pero ¿A poco sí se pueden aventar norteñas acá De esas mamalonas Te voy a buscar Un rengón Mira, mira, mira No mames Es la norteñota Que llega hasta la facultad de química Un dos unidos Los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ay, ay, ay No le peguen a este perro Que está amarrado Ay Ay, ay, ay ¿Dónde estás perra? Que no te oigo ladrar Ah, no, no Ese lo habían dicho El aplauso para este Qué rifados, muchachos Qué rifados Oigan, van a decir Van a decir Ay, gratis ¿A cuánto la rola o qué, muchachos? Barata para los cuates ¿Barata para los cuántos? Tráete el cartón de cerveza Que dijiste Ay, pero un cartón se arma Quítate el sombrero Señal de respeto Se armamos una pedota ¿Sí? Yo sí les invito un cartón Me vale madre Me vale madre Oigan, pero pues muchas gracias Ahorita les vamos a Obviamente porque este Saca ahí a Pallita Para los compas Sí, nada más de rápido Que se presenten Sí, a ver, cuéntenos A Paulino Paulino Mogollán Acá es el acordeón ¿Qué más? Claro que sí ¿Qué andamos en Plaza Garibaldi? No, cabrón Yo sí, ahorita Me va a salir en un ojo de la cara Y me va a espalcar a la madre ¿Qué? ¿Cómo se llama? Todo su disco No, yo no lo toco Ah, tú eres la de la bataca No, no, ¿en serio? ¿Y no te puedes echar una de bataca? Sí A ver que se va a rifar Una de bataca Neta, a ver, por favor Eso es Martín Mogollán Para servirles Es de familia Somos familia Hermanos A ver, a ver, a ver No mames Estamos de oferta Se prepara, ojito Se prepara A ver, Juan de Dios Vamos, Juanquita A ver ya cómo se ve Zapateale, empallita Zapateale ¡Vamos, Juan de Dios! ¡Echale, échale! ¡Que rebote, que rebote! ¡Echale, salga! ¡Echale! ¡Echale! ¡Que no me ha de esposa a nadie Cuando se nos ha recibido Arreglándose el peñabe La hija del pabino ¡Qué zorral de churumel! ¡Echale! ¡Oye, qué bonito! ¡Le pega la batería, cabrón! ¡Echale! 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 ¡Fabuloso, fabuloso! ¡Qué chulada de familia! ¿Ven qué bonita es la familia? Y además dedicándose a lo mismo Compartiendo el amor por la música ¡Qué chingón! ¡Eso es magia! ¡Gracias! Muchas gracias, muchachos Al rato acabamos con el cartón Sí, les vamos a caer con el cartón Ya dijimos Ya la seguimos al rato Quieren dar sus redes sociales O sus números Para que la gente que los está viendo Aquí los siga Los telefónicos serían 55, 16, 85, 14, 21 Ahí está, para que lo anote Ajá, el otro sería 40, 69, 65, 46 Ahí lo tiene Porque usted tiene una posada Una fiestecita, una orgía Lo que sea Ahí van a estar ellos Con mucho gusto ¡Gracias, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Qué chingón! ¡Muchachos, muchas gracias! Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas En la que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Y tus besos, mi cielo No podría soportarlo ¡A huevo, perro! ¡A huevo! Seguimos en este paseo Por Garibaldi Es un recorrido Muy interesante Musicalmente hablando Mi querido Ampallita Hay norteño Hay mariachi Hay tríos Yo pido con la rubia Ah, no, no hay de esos tríos Esos vamos a encontrar A ver si ahorita Hace adelante Como un rayito Vamos a topar uno Órale, mira nada más Mi querida Ampallita Tenampa Ahí vamos, ahí vamos Llegando Ya a una zona Es todo un recorrido aquí Ah, mira, están los jarochos Ahí están los jarochos, hombre Ahí está el jarochos Échenlos, dice ¿Quién sabe qué grita ese güey? ¡Eh! Échamelos, échamelos ¿Qué me habla, querido, decir? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va el día de hoy? Bien, 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 bien ¿Ustedes son jarochos? Así es Qué bonito Y traen la jarana Y todo el rollo Sí ¿Y qué nos pueden aventar así? Hay gente que Que aquí nos ve en otros países Y de repente necesita Este viaje Por la multiculturalidad de México Porque nos contrató el gobierno No, no es cierto ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? No, no nos contrató Pero 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 Como por ejemplo Un son así muy bonito Jarocho Típico De estas tierras Algo que pudiera Un pedacito No mucho también Para que no No abusar de ustedes A menos que quieran Que abusemos de ustedes ¿Verdad? No, pues como quieras Ay, no, no, no Ni gestos le hace Ni le hizo el feo Si traes dinerito Hasta Acapulco para ambos Puta, qué ofertón Qué bárbaro No, no, no Espérate, güey Ve tú, güey Yo, yo lo veo No sabes con quién estás tapando No, mami Este güey Sí coge en serio Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Este sí te los avienta En la espalda Mi querido Ampallita Por primera vez Vamos a ir a una boda gay Y es la tuya Y es la tuya ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? ¿Cuánto tiempo llevan Trabajando acá? Uy, ya tenemos Más de 30 años ¿Cuánto? Esta labor musical Usándola Pero de otra manera Usándola de otra manera Cabrón Yo no me la jalo Me la jalan No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara ¿Qué opinas de eso? Dice que si quieres participar Muchas gracias Que se ve que tienes Mano que ayuda Mano que ayuda Ya valió madres Pásale ojitos Si quieres Pásale Pásale La puerta Le doy la preferencia Va por la fila De discapacidad Una que se puede echar Usted acá solita Con mi estimado Ojitos Y le improvisa Así Así sale su programa Te vi el otro día En un programa En las noches Hablando ahí puras Hablando ahí puras Pendejadas Ya nos exhibiste No, no Puras 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 Qué bonita Va a improvisar Sí, sí, sí Te contestas Voy a hacerte Un versiento Para acompañarte Un son Quiero que escuche El ojitos Delante de esta reunión Yo le pregunto A los ojitos ¿Qué hace Con tanto puñalón? ¿Qué hago Con tanto puñalón? Me preguntas Sin razón Y yo te digo Con fervor Que me los cojo Sin condón Hago yo un versotrobado A los ojitos Con alegría Ahorita ya me ha escuchado Porque ya lo conocía Nada más que trae Un pinche peinado Estilo La India María Parezco la India María Me dice Este envidioso Cuando sé Que lo que quiere Es que le meta Yo mi trozo Ojitos te digo Ahorita quiero Hacerte otra versada Hoy vienes de pasadita Para que escuche Mi trobada Se le endota En la barbita Que le encanta La mamada Dame dos Dame dos Y la otra Te la comes ¿Cómo pueden salir Esos versos De tu mente Tan profana Las mamadas Me las daban Tu mamá Tu abuela Y tu hermana Al trobar Poco a poquito Te hago otro verso Trovado Quiero que escuchen Ojitos Canto al estilo Alvarado El puto Como está güerito Tiene el culito Colorado Pago por ver Digo Que bonito Cálmate Pinche jarocho Con pulgas En el agujero Yo seré güerito Puto Pero tu mar Está bien culero Al trobar Poco a poquito Siempre me trazo La meta Te lo he compuesto Bonito Con palabras Muy disquetas Me está gustando El ojitos Para que me haga Un achate Señor Que suerte Tienen algunos Enorme Un aplauso Para el maestro Que chingón Ese es el arte Cabrón La improvisada La versada Y este cabrón Se rifa Y se aventó así A los putazos Un aplauso Más chingón De todo el respetable Que se pare de pie En sus casas Pinche bola De baquetones Él lleva 30 años Rascándole Al instrumento Y tú 30 años Jalándote La ampollita Debería darte vergüenza Que buena onda Eso es lo que importa Mostrar en este país Sobre todo En esta temporada Tan fuerte Para la industria El entretenimiento Para la música Para la comedia Para el arte en general Es una etapa Bien difícil Pero que chingón Que ustedes Estén aquí rompiéndola Y la gente Dejen de hacerse pendejos Y contraten música chingona Hay unas chicas Que nos pueden orientar A donde podemos ir A un lugar A beber ¿Tú crees que nos puedan orientar? Sí, creo que nos puedan dar Una recomendación ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo Aquí en esta plaza? ¿Vienen a pedir rolas? ¿O qué? No, estamos buscando Un mariachi Que viene vestido de blanco Pero no lo encontramos La verdad es que Estuvimos con esos norteños De león se llama Fíjate Sí, ya los entré De león Yo te iba a decir Cuando me dijo vestido de blanco Te iba a decir cuál Pero la neta Pues todo lo veo negro No iba a saber cuál era No iba a saber cuál era el de blanco Te iba a fallar Te ibas a señalarlo eso Para allá Voltea para allá ¿Cómo estás? Oye, huele Te ves bien, eh Tengo que decir que Huele Bueno, hueles bien Sí, sí, sí Oye, sí Es guap Sí, es bonito Es bonita, es bonita Es bonita ella Qué gusto entrevistar A una mujer tan bella ¿De dónde vienes? Mira, no pueden Se pueden voltear tantito Para la cámara Ahí está la cámara, mira ¿De dónde vienen ustedes? Pues A eso se le llama estrategia Yo de la vagina de mi mamá Creo que él dice que del culo Él dice que del culo Yo también, yo también No, no, él tuvo otra Es como una cesárea Perdón, pero por acá hay cosas No, si quieres yo Adelante, adelante tú, amiga Entonces fue cuando tuve La brillante idea De fingir mi muerte Yo me voy de las citas ciegas Contigo Mientras él entrevista a ella Exactamente Las citas ciegas Yo manejo las citas ciegas Entre nosotros Entre nosotros Entre agüe Ese compa ya está muerto ¿Verdad? Pero Vico, mira Vas que nada a disfrutar A vivir A gozar A bailar Sí La verdad es que ¿Ya empezaste la pedita O todavía vas tranquila? Muy tranquila Voy buscando un mariachi Y te digo Porque le tengo que llevar Serenata a mi mamá Estoy viendo cuál Ah, qué bonito Le vas a llevar serenata A nuestra querida sueña Claro La suegra de México La suegra de México Niéguemelo Sí, sí Qué bonito Sí, ¿cómo ven? No, pues no vemos bien Pero te escuchamos Y eso Ah, muchas gracias Eso nos hace sentir Bastante bien Bastante Mira, los ojitos Se me ponen más en blanco De lo que ya Parece que tú me has causado Un orgasmo permanente No Esta noche me voy a manosear ¿Ya viste? Ya es la mirada La mirada Que bueno Me da gusto verlos aquí Disfruten Tú también Es la primera vez que vengo A Garibaldi A pesar de que soy De la Ciudad de México Y dije Vamos a Garibaldi A ver qué pasa Comí la tenampa Qué chingón Y aquí dije Ya bailé Ya gocé Los norteños Ahora siguen los mariachos ¿Crees que ahorita te podamos Sacar a bailar o no? Sí Sí Sáquense Sáquense Máxima potencia Sáquense Sáquense Los huevos Sáquense No Que un norteño Un cartón de cervezas Y se arma la peda Ahorita Sí Oye ¿No tienes novio? Sí Sí tengo novio Sí tengo novio Pero la verdad es que Somos abiertos Dice No Pero Simplemente Pues Somos individualistas Eso Nadie le pertenece Cada quien Cada quien disfruta Goza Le digo Voy a estar en tal lado Va No Necesito esto Va Pero La verdad es que Mi respeto es para este hombre ¿A dónde nos puedes recomendar que vamos a turistiar? Porque como puedes darte cuenta Yo soy gringo Él es salvadoreño Entonces Andamos perdidos ¿A dónde nos podrías llevar? ¿A dónde nos podrías? Miren yo le recomiendo mucho ir a Valle de Bravo ¿Sí? Valle de Bravo es un lugar muy bonito justo donde está el parapente Donde ven así Donde bajan todos los parapente A mí se me parapente todos los días en la mañana Oye Tranquilo viejo Apenas me da el sol y quién sabe por qué Como a las seis Ahí pueden ir Pueden disfrutar Pueden hacer lo que sea Carnita asada Y se la pueden pasar súper bien La vista del río y el atardecer Qué chingón es lo que más voy a disfrutar Por favor cuéntame más Continúa con No se trata de ver Se trata de visualizar De visualizar Bueno Coincidencia O destino Mira está el lontereño Mira Nos están por favor Cuídame este bastón Porque yo ya la voy a sacar a bailar Y la vuelta Ampallita yo la vi primero Un saludo a su novio Ya se cayó el pinche micrófono No nos importa nada Mira y la quiebra y todo Qué hermoso Un aplauso por favor Un aplauso por favor Al público conocedor Qué hermoso Va a dar las vueltas Mira me siento yo Extasiado de bailar Con tan bella mujer Ya te dejo Porque si no me enamoro A primera vista Bien pensado Woody Pues yo creo que ya deberíamos cerrar esta mamada Ya vámonos Ya vámonos Suscríbanse al canal Así con nosotros Nos vamos a quedar aquí echando el ojo Con final feliz Adiós Con final feliz Suscríbanse al canal Compartan Activen la pinche campanita Para que les lleguen las notificaciones Algo que quieras agregar Mi estimado Lazarillo de reportaje No pues yo creo que ya has encontrado Una muy buena pareja Trae toda la actitud Vamos a seguir bailando Por lo menos vamos a bailar Y echar que aguamos Buenas noches Claro que sí Adiós Cuídense Bye Hasta la vista Putos todos Menos yo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil